qué pasa chavala aquí el que que 22 comentando un nuevo vídeo y nada lo siento por meter la cámara y nada os traigo un unboxing bueno el principio bueno el final de un unboxing porque el unboxing lo he grabado y lo he grabado lo grabado malamente lo he puesto en modo foto y te ha grabado y me ha hecho una foto doris tranquilo no vale mi gato que está aquí está entretenido y nada el unboxing es de call of duty world war para equipo 360 espero que os guste voy a grabar ya voy a grabar ya y nada un abrazo a todos suscríbase comentar y no os engaño aquí están los papelitos vale que no es de un paquete de tabaco a los papelitos la fecha de autenticidad para que veáis aquí está y esta de los del paquete que se ha pegado ahí y nada suscribirse comentar y un abrazo a todos hasta el próximo vídeo chao chau chau